Muy buenas, iniciamos este programa con las novedades del mundo empresarial. Directivos de Hierro Mat inauguraron su local número 12. En la ciudad de Luque se encuentra este amplio local para la comodidad de los numerosos clientes. Hierro Mat es una empresa familiar con 40 años de trayectoria, convirtiéndose en una empresa líder en la comercialización del acero. Estamos inaugurando la sucursal número 12 de Hierro Mat. Hierro Mat ha venido creciendo en estos últimos años en cantidad de expendios de venta. Esta es la 12 como estuve mencionando. Para la familia, para el equipo directivo y los funcionarios es todo un desafío la apertura de esta nueva sucursal. Seguimos trabajando, seguimos impulsando más fuentes de trabajo, seguimos apostando en nuestro país. Y venimos también trabajando, construyendo otras naves industriales para la apertura de la sucursal número 13. La idea es llegar a la número 20 en un lapso natural, ¿verdad? Mediano tiempo. En la sucursal en la que estamos, que es la tercera sucursal de Luque, estamos proyectando vender aproximadamente unas 400 toneladas en el corto plazo, digamos. Llegar, la idea es expandir y llegar a toda la zona aledaña, como Yucurí, segundo, cuarto barrio. Llegar a San Bernardino, todo el territorio de Cordillera, del departamento de Cordillera, Atgrá, Tobatí. Esas son las zonas principales que queremos abarcar, donde no estábamos llegando, donde hay muchas herrerías que son nuestros principales clientes, muchas metalúrgicas, clientes que trabajan con el hierro, con los productos derivados del acero, que es lo que nosotros importamos y producimos también. Desde ya, muy orgulloso de participar en este grupo empresarial que le pertenece a mi familia. Muy contento, feliz y bastante halagado por pertenecer a este proyecto, que es un proyecto muy desafiante. Y bueno, rodeado de todo nuestro equipo y de los clientes que apuestan e invierten en nosotros, vamos a poder llegar a más sucursales. La verdad, con esta reactivación económica luego de la pandemia que nos tuvo encerrado a todos, hubo una suba importante, o sea, un crecimiento importante de materia constructiva, las construcciones, las obras, las modificaciones de las viviendas, obras nuevas. Entonces, nosotros estamos en el inicio de toda obra, en el inicio de todo proyecto, que son los cimientos, la parte estructural, y de ello depende el acero. Hierro Mat, como canal de venta minorista y mayorista que nos caracterizamos del acero, pretende llegar a todos sus clientes, acercarse a todos los clientes, a todos los barrios, a todas las zonas, y poder así proveer de todos los materiales, insumos y herramientas para que ellos puedan continuar con sus trabajos. Camino a nuestra ciudad veraniega aquí de Central, y que también está creciendo bastante, hay muchas obras nuevas, la gente con este tema de la pandemia está apostando mucho a esta ciudad, y bueno, nosotros estamos en la boca principal que va a esta ciudad, y bueno, cualquier cliente, cualquier familia que pretenda modificar, reparar su vivienda, nosotros estamos al inicio de la ruta para que ellos puedan pasar en camino a su obra, a su casa. Y realmente acá la gente, principalmente, verá, lo que va a encontrar sería comodidad, por el local donde nosotros estamos ubicados, verá, ya no va a entrar más a lo que sería el centro de Luque, van a encontrar agilidad, y van a encontrar todo lo que la herrería necesita, verá, van a encontrar desde electrodos, van a encontrar pinturas, van a encontrar los cercos de electricidad, todo lo que el herrero final puede necesitar, la gente es de, no solamente herreros, verá, también la gente, los arquitectos, los, la parte de la construcción, generalmente todo, verá. Vimos que la subursal de Luque era muy pequeño ya para la cantidad de clientes finales que tenemos, verá, entonces el estacionamiento era muy, también muy diminuto, y entonces nosotros optamos, verá, mi padre, verá, optó, y como él es el, la luz, verá, de Hierromat, él encontró y vimos que este era local ideal, el acceso directamente ideal para tener una nueva sucursal número 12. Generalmente el horario de atención es de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días, y sábado desde las 7 hasta el mediodía. Hierromat vende solo, verá, es una empresa con renombre que todo el mundo conoce, conoce la calidad de sus productos, también con los personales capacitados, verá, y esto sería una buena entrega rápida, verá, para que ellos no pierdan tiempo, y estamos todos muy contentos realmente con esta sucursal. La verdad que cuando comenzamos, ni pensamos que íbamos a llegar a esta envergadura, lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha visión. En el país en esa época estaba haciendo falta, éramos pocos los que vendíamos hierro, y bueno, nos tiramos a, comenzamos como herreros, fuimos vendiendo de a poquito, trayendo cosas para poder abratar más nuestros costos, y bueno, hoy esto es lo que tenemos, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, y la idea es llegar a 20 sucursales todavía en dos años más, espero lograrlo, es un sueño que tenemos, el sueño pensamos bien alto, y todo lo que soñamos, vamos por él, estamos en el camino. Esperanza nunca dejamos de tener, y trabajar, dejamos de trabajar, solamente cuando el gobierno impuso un parate para todo el país, es el momento que paramos nosotros, pero seguíamos soñando, y este es el resultado, y esto va a seguir así, aunque siga estas cosas, yo sé que no va a ser inmediato, va rápido, pero vamos a seguir creciendo, el país tiene que seguir andando, y tenemos que seguir pagando impuestos, y todo tiene, hay que seguir, la vida no para. Ese es un mensaje que yo me di a mí mismo y a la gente que me secunda. Desde hace cinco años, fueron integrándose mis hijos uno por uno, y hoy soy yo con dos hijos, que estamos en la empresa, y bueno, espero que ellos crezcan conmigo, y que yo ya estoy viendo que ellos están con el mismo pensamiento, la misma filosofía, y bueno, quiero destacar que no es solo mis hijos, nosotros, nosotros nos debemos mucho a los funcionarios, cuando hablo de mis funcionarios, a veces siento como nudo en la garganta, porque yo partí del mismo lugar que ellos están hoy, yo comencé muy de abajo, entonces yo sé el esfuerzo que ellos pasan, yo sé cómo viven con lo que ganan, y yo sé lo difícil que es la vida para ellos, entonces, lo único que digo que es posible, y se llega. Nosotros probemos a todas las industrias, somos madre de industrias, todos los que fabrican algún producto necesitan hierro, y hierro mate está cerca de todos, está en Asunción, está en el interior, está en Ciudad del Este, donde esté alguien necesitando hierro, ahí está hierro mate, y si no está hierro mate, está alguna empresa que compra de hierro mate para volver a vender, entonces, nuestros productos están en todo el país, y exportamos también, a través de una fábrica, que nosotros somos dueños también de fábricas, donde fabricamos el 40% de lo que vendemos, y esos productos también exportamos a Brasil, no, a Bolivia y a Uruguay, en este momento está un poco parado, pero todo el año antes de la pandemia, estamos exportando, y espero volverlo a retomar, ni bien pase eso. Quiero empezar a ver a mis clientes, porque esto más bien fue un clamor de la gente de acá cerca, que me decía acercate, vení más cerca, ponete cerca, estás lejos, y cosas así, entonces, hoy estamos acá, como en todos los lugares donde yo hago primero un estudio, y hablo con la gente, hablo con los herreros, no es que uno se coloca porque se colocó, yo primero hago un estudio que yo personalmente me encargo, y bueno, espero que ahora, recibirle. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.